¿Sabes qué es pesca sostenible? Invitamos a pescar a Santiago Zapata, nuestro negociador experto en pesca sostenible. Empecemos a pescar. Número 1. Santiago, ¿qué es pesca sostenible y cómo aporta al medio ambiente? La pesca sostenible es aquella que respeta los ecosistemas marinos y se adapta al equilibrio de la reproducción de las especies. Número 5. ¿Qué regiones del país han crecido gracias a la pesca sostenible? Principalmente la región del Pacífico Chocuano y en general todas las regiones del país donde contamos con presencia de los almacenes que venden pescado sostenible. Número 3. ¿Cómo los colombianos podemos apoyar la pesca sostenible? Realmente la labor más importante que necesitamos de todos los colombianos es que aumenten el consumo de pescado y principalmente que sea de este tipo de pescado de origen pesca sostenible. No, espérate. Daniela Vara. La número 6. ¿Qué diferencia hay entre pesca sostenible y pesca industrial? La pesca sostenible protege el ecosistema, no es invasiva. La pesca industrial no es capaz de seleccionar las especies y además arrasa prácticamente con todo. Los invito a que disfrutemos de la variedad de productos que nos ofrecen nuestros ecosistemas marinos que son aprovechados de manera responsable y sostenible por los pescadores artesanales. Así seguimos nutriendo oportunidades a Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!